Si, ahora pues arrénganse sorpreseros, vámonos Pongan atención señores Que el ambiente hoy se note, ahora me voy a encantar Los percos del Guajolote Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo Ya por fin se llegó el día, que chelí espero tanto Saludó a la concurrencia en esta linda reunión Vestecando que ya venga, recibió la comunión El baile del Guajolote es costumbre huacaqueña Ahora ya lo trajimos para estas tierras norteñas Hoy presento a los padrinos al ritmo del Guajolote La madrina de Rosa Gobierno y el padrino Ramiro Grandote En la corte del Guajolote, su plumaje ya no deslumbra Es que chelí lo llevaba, todos los dos días al Zumba Miren señores padrino, aquí está su Guajolote No porque lo ven chiquito, piensen que es un Cacalote No porque lo ven chiquito, piensen que es un Cacalote No porque lo ven chiquito, piensen que es un Cacalote No porque lo ven chiquito, piensen que es un Cacalote No porque ya no es un Cacalote No porque lo ven chiquito, piensen que es un Cacalote El boleto, señor padrino, es un puro chile pasilla, como el hueso afrodisiaco y aliviana la rodilla. Sus hermanos le dicen corra, otros le dicen la china, por su carácter tan fuerte, ningún hombre se le arrima. El que carga el guajolote, miren baila bien rarito, tenga cuidado señores, no vea resultar gotito. Para realizar la fiesta, Cristiano pidociado, ya no trabaja con Manoel, que ella vende en el mercado. Desde hace unos meses, checa su mano mandaba, para no ocurrir el riesgo, de que el vestido no entrara. En un concurso de baile, Peca no participó, la culpa no puede por don Jorge, porque él no lo escribió. Hace quince días aquí, bailaba en el marranito, Rosic hizo otro grupo, se trajo a sus hermanitos. Gonzalo Pacarina, que también vino a ayudar, pues quiere que el Etri le enseñe, fiestas como organizar. Para cantar estos versos, saqué mi guitarra del escuche, ya que fueron estos compuestos, por Miguel y Pedro Anguche. Rosic dice que Ramiro, ya no le hace ni conguilla, Al guayabo ya no se esconde, pues le duele la rodilla. Peca está muy contento, muy buena esta la fiesta, Chapa no está presente, solo está mamá Teresa. Se le dio un date con Oaxaca, y abrazó un pájaro bobo, pa' curarse la tristeza de que no lo descubra el arrobo. Ella dice que se cayó, uno dice que le pegamos, lo cierto es que Adán y Cheney su relación terminaron. Música Bonito estuvo a la fiesta, lástima llegó a subir, un saludo al que no vino, le dicen el chapatí. Música Cheney Peca es tan triste, se le ve con desconsuelo, Peca quiere ver al pedo, se le extraña a don Marcelo. Música Música Música